La campanada de Patricio ¡Viene Rafael! Ahora viene Nicola Porchela y Rafael y van a influir Aquí están los dos ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡Nicola! ¿Quién será? ¡Nicola! ¡Porchela! Tranquilo, chicos, no han ganado un campeonato Se le va a comunicarme en un campeonato, no entiendo ¿No estamos en la final de este tema? ¿Qué le pasa a Facundo? Se resbaló, Facundo Facundo hace toda la pinta como si Rafael lo hubiera empujado ¡Punto para las Cobras! ¡3 a 1! ¡Vamos ganando las Cobras! ¡No puede ser! Mirá la celebración de las Cobras No, ellos creen que han ganado un campeonato Pero... ¿Pero qué le hace Rafael a Facundo? ¡Nada! Le dice, suéltame y Facundo se va Como los partidos de fútbol, me parece Tarjeta roja Cuando quieren ganar un foul Y hacen toda la finta Igualito A ver, la repetición de la agresión flagrante No, ninguna agresión No le hizo nada Le dijo, suéltame y el otro ¡Pah! Se tiró Parecía copriva Copriva A ver Lo único que te voy a decir, Rafael, de ahí no te quejes Yo cuando te empuje más fuerte, no te quejes No, no, acá no hay nada de amenaza, chicos Mira, primero nos voy a hablar contigo Que esto acá no pinta Hablo con el capitán Mira Líder, líder Tú te acercaste a mí Yo puedo tener cualquier reacción Ustedes tienen que quedarse callados Jalaste mi casco aquí Por favor, pon las imágenes y vas a ver que Nicola jaló mi casco Rafael, tú eres el último de reclamar cuando te acercas Porque el primero de acercarse eres tú Estamos así que el día te dice, no te acerques Pero Matías Corrige cuando pasen estas cosas, cuando sea parte de tu equipo No te fijes No, no, no En lo demás Pero es que el último que tiene que reclamar es él Corrige cuando te vas a corregir, pues Pero es que el último que tiene que reclamar es Rafael Entonces, ¿qué hacemos? Le damos unas palmas a Nicola por arrancar el casco No, al revés Que reclame otro, ¿no, Rafael? No, otra Él viniste a explotar mi globo antes de sonar la campana No te metas en mi juego Lo explotaba diez veces, igual te ganaba Iba, paraba, me paraba, me sentaba No, Rafael Ahora mira, ya aprendiste la lección Rafael, lección aprendida Lección aprendida Si no quieres que se acerquen a ti No te acerques tú a los demás Increíble lo que hace Matías Lo escucho y no lo creo Pero ¿qué le crees? Ellos se acercaron y él se quejó de lo que hice Yo no me quejé Aún, mira Mira cómo lo ha dejado No, es que realmente lo que ha hecho Rafael con Facundo es inhumano Facundo, Paloma aguanta más que tú Que no le ha hecho nada Matías, dile que hay fiesta Si le hubiera hecho algo yo lo corregiría Ahí está, ahí está la agresión Ahí está, ahí está la agresión No le hace, le quita efectivamente Suelta, me la dice nada más Y luego No Eso ha sido un puñete al hígado Ay Matías Tú siempre ves cosas donde no hay Ronda masculina Entiendo, estoy llegando a la ambulancia Definen nuevamente Nicola Ahora sí chicos, fuera de broma Ninguno se acerca al otro Ojo, ah Ninguno pasa esta línea cuando gana Ojo, ninguno No puedo acercarme a celebrarle No, 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 no Ya estamos diciendo que no Nicola Ninguno le celebra al otro Esta línea no se pasa Ya está, dicho Ya está, dicho Muy bien